La barra de baile está cerrada, hay seguridad pululando. Víctor, por donde huyemos? Ven al camino de delante. Sigue los focos. Llevaré el coche. ¡La mierda! ¡Gracias! 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 Buscare una buena perspectiva desde arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se riescono a svegnarsela! ¡No ce la faranno! ¡Li troveremo e li riempiremo di buchi! ¡Ma! ¡Sappiamo cosa fare! ¡Resta concentrato! ¡D'accordo! ¡Eh! ¡Trovato qualcosa! ¡Gracias! ¿Qué tal vamos a tratar? De camino hacia una zona elevada para tener mejor ángulo. ¿Nos vemos en nada? ¡Sí! ¡Genipoil! ¡Hora! ¿Alguien no ha trovado niente? ¡No ha trovado niente! ¡No ha trovado niente! ¡Proviámonos! ¡Proviámonos! La sala de baile. La entrada para vehículos. Está enfrente. ¡Muy bien! Todo va bien. Nadie me ha visto. Voy a ir en plan tranqui y a salir andando de aquí. ¡Oh! ¡Excusé! No tendrías que estar aquí detrás. ¿Y tú tampoco? ¿Sabes qué? No me chivaré si no te chivas. Tienes algo que quiero. Y vas a dármelo. ¿Sí? Oh. Es una pena. Ya estoy comprometido. Sí, me disculpe. ¡Ah! 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 Si no, ¿qué? ¡Ah! 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 Recuerda... que yo no quería hacer esto. A ver qué se les hace. ¡Ah! 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 Buen intento Ven aquí Ahora dame la reliquia Vale, mira Tengo en casa un astrolabio precioso Algo usado Te lo dejo a buen precio Tengo una idea Dios Vale, mira Aún tengo jet lag ¿Y si lo dejamos en empate? Hija de... ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? Vale, confiésalo No eres quiropráctica Tu técnica no está ayudando a mi Mi espalda Espera, espera Lo tengo en el bolsillo de atrás ¿Dónde está? Vale, estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno, esto es un completo caos Intenta contenerlo, pero pude el paso No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo ¿Dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? En la sala de baile Busca una señal redonda Está en el camino Señal redonda, vale Lo bueno es que tengo un arma Lo vemos pronto Te lo juro Ho visto qualcuno que usciva dalla finestra de la biblioteca Lo sentito No se lo interno No se tratte i testi ¿Vale? La Sue Su steña ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué querés? ¡Mafan! ¡Coge! ¿Qué? ¡Eh, la tengo! ¡Buen tiro! ¿Estás bien? Sí, llevándolo. Desde aquí no llego. ¿Tienes forma de bajar? Sí, creo que sí. Muy bien, nos vemos en la entrada para vehículos. ¡Ve a la sala de baile! Vale, nos vemos allí. ¡Ve a la sala de baile! ¿Alguna idea? El camino más rápido es la sala de baile. ¿La sala de baile está más cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros, han despejado el lugar. Pues a la sala de baile. ¿Lo pillas, Nathan? ¡Sí, lo tengo! ¡Merda! ¡Mafan! ¡Mafan! ¡Vamos! 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 ¡Napel! ¡Estoy inmovilizado! ¡Necesito ayuda! ¡Ya me voy, Sam! ¡Bien! ¡Napeléjum! ¡Me baila! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Me voy! ¡Eh! ¿Cómo te va? Creo que ya me he hartado de esta subasta Sí, yo también Vale, chicos, cambia de plan Demasiada gente intenta marcharse, hay atasco en el camino Hay alternativa Hay una fuente fuera de la sala de baile Nos vemos allí Entendido, vamos Vamos ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡Sam, por aquí! Detrás de ti ¿Qué has dado? ¡Chuli, se nos acaba el tiempo! Aguanta, chaval, ya que aquí estoy ¡Baja, por favor! ¡Saporte, 35 grados! ¡Brega, de vuelta! ¡Aquí ha venido una limusina! ¡No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Sale, sale, sale! ¡Agárrate! Muy bien. Espero no ir al infierno por esto. ¡Mierda! ¿Qué? Está vacío. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tu hermano! Muy bien. Tibias y calaveras. Buena señal. Es la insignia de Ivory. ¿Qué es esto? Eh... Ódieme con Eris... ...in paradiso. Hoy estarás conmigo en el paradiso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero... ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? ¿Alguna especie de código? ¿O un teléfono? Venga. ¿Son fechas? ¿Eh? Mira... 1659. El año en que nació Ivory. 1699. A ver si es cierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí. Pero... tenemos... fecha de nacimiento y de la muerte. Y el paraíso. Así que estamos buscando la tumba de Ivory. En la catedral de San Dimas. Un momento... ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. Bien. Ahora mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Dios. Nos vamos a Escocia. Vale, vale. Espera. Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos. Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que este iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado juntos. Ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocado. No puedo arriesgarme. Nathan tiene razón. Todo ha cambiado. Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. Hola. Soy yo, sí. No, la cobertura es bueno. ¿Querías decirme algo, cariño? Mira... Sé que no habrá sido fácil... todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Eligió él. Él ha sido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Te quiero. Yo también te quiero. Adiós. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado. Y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno... He oído que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año. Bueno... Raid va por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral. Eso es bueno. Así tendremos el cementerio para nosotros solos. Zully. ¿Sí? ¿Sí? Aquí ya estamos listos. Vale, chaval. Buena caza. Es la última oportunidad. Sí, bueno. Si no encuentras una escalera mecánica, yo paso. De acuerdo. Nos vemos enseguida. Eh, Nate. ¿Sí? Solo... Tráeme algo que brille. ¿Quieres? Ese es el plan. Bueno... Presentemos nuestros respetos al Capitán Eiberi. Una catedral escocesa. Un sitio raro para enterrar el tesoro, ¿no? No tanto. Para cuando Eiberi llegó aquí, el sitio ya llevaría tiempo abandonado. No razón. Además, habían puesto precio a su cabeza. Este era un buen escondite. Eh... ¿Qué pasó entre Albaif y tú? No podía lidiar más con él. Y estoy seguro de que se hartó de mí. Aún estaba intentando aceptar tu... muerte. Y estaba frustrado por no encontrar el tesoro. Estoy convencido de que estaba dispuesto a matarme cuando me largué. No tenían nada... No tenían nada... no sé qué. Y no... ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Esto aguantará! ¡Muy buena! ¡Gracias! Vale, sigamos Vaya, volvemos a vernos, Shortline Parece que nos estaban esperando Y que están buscando lejos de la catedral Así que tenemos que darnos prisa y llegar al cementerio Exacto ¿Qué es este? Los monjes tenían diversas viviendas La principal estaba junto al cementerio, claro Es importante elegir un buen barrio Más equipo de Shortline Pero sin gente de Shortline Maya, ¿qué te apuestas? ¡Eh! ¡Dinamita! Oye, ten cuidado con eso, ¿quieres? Mira, he abierto la puerta ¿Qué? Ruidoso, espero que no nos hayan oído Bueno, con suerte pensarán que es una de sus explosiones Podemos llegar por el techo, ¿ves? Está demasiado alto para auparte Pues, es que me pago para trepar Sí No hay No hay Esto no se queda normal. 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 Ya. Vámonos de aquí antes de que vengan a buscarlos. Ya está. Venga, ¡vamos! Lo tengo. Me puedo enganzar. Ya. ¿Crees que puedes hacerlo? Pero, ¿qué dices? Si fui yo el que te lo enseñó. Muy bien, ¡vamos a verlo! Ya está. ¿Satisfecho? Un poco torpe. No, 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 no! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, te subo! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Eso es! Gracias. Muy bien, ahí está. El dormitorio de los monjes. Lo tenemos a un par de saltitos. No los gafes. ¡Abajo! ¡Quema un poco! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Ahora venía a pasarme todo el día 6! ¡Cada! ¡Qué duro! ¡Se pone aún más duro! Voy a mear... ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya hemos llegado! ¡Eso es! Bienvenido al dormitorio de San Dimas. Se supone que Henry Avery descansa en paz aquí. Busquemos esa tumba. Oye, Nathan, mira esto. Aquí hay un par de alfanges. Como en el pergamino de la cruz. Pero las fechas no. Bueno, uno menos. Faltan un montón. Vale. Alfanges cruzados, calavera y tibias. Y las fechas 1659 a 1699. Hay que encontrar la tumba que tenga los tres. No, esta no es la tumba que estamos buscando. Esta no tiene la calavera y las tibias. Eh, atento a esta. Tempus edax en rerum. El tiempo lo devora todo. Por hoy, qué panda más animada tenemos aquí. Uh, las espadas coinciden. A ver. No. Las fechas fallan. Ah, la fecha es correcta, pero las espadas están al revés. Esta no. No, no hay espadas cruzadas. Este no es. Ni calavera ni tibias cruzadas. Bonita cruz celta, pero no es la tumba que buscamos. Ya, bueno, las espadas encajan. Y el daño. Sam, ven aquí. ¿Qué has encontrado? Mira. Benjamin Bridgman. El alias de Avery. Pero esta calavera tiene algo raro. Es como si no formara parte de la piedra. Bueno, lo raro es que ese sello no es el de Avery. Ajá, la calavera debería estar... ...de lado. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Crees que podrás? Llevo esperando esa mucho tiempo. A ver qué tenemos aquí. Es una cripta. ¿Una cripta escondida tras una puerta secreta? Supongo que añadirían la puerta secreta después. Para esconder el botín. Crucemos los dedos. Voy. Si está aquí toda la panda. ¿Una puerta? Parece una puerta. Pero no veo la forma de abrirla. ¿Qué son esos símbolos estrellados? Jesús. Dimas a la izquierda. Ladrón arrepentido. ¿A la derecha está gestas? Ladrón chungo. A Avery le dio fuerte con Sandimas, ¿eh? Bueno, Avery se consideraba un buen ladrón, ¿no? Solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos. En esa época tenían una curiosa definición de bueno. Pero le valía. Una especie de lámpara. ¡Eh, Chimenea! Déjame el mechero. Has herido mis sentimientos. No tanto como es a tus pulmones. Gracias, padre Bafi. No pasa nada. La luz viene del otro muro. Vale, a ver qué hay aquí. Ah, puedo dirigir las luces. Esto me encanta. Oye, vamos allá. Allá vamos. Eh, conecta los puntos. Creo que esa ya la tienes. Eso es, lo has conseguido. Vale, vamos a probar. Ábrete, sésamo. Vaya, bonitas vistas. Pero no hay tesoros. No, pero... ¿Ves esas cruces? Sí. ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí, Avery, intenta decirnos cuál es el siguiente paso. Pero tenemos un problema. Si volvemos, tendremos que pasar otra vez por la catedral. Y volvemos hacia Reniff. ¡Mierda! Venga, no le hagamos este. ¡Mierda! Han abierto la puerta y al IVA. Genial, porque tenemos que ir por ahí. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, creo que está despejado. Podría habernos ido mejor. Ya, mira, seguimos respirando. A mí me vale. Vamos a abrir esa puerta. ¿Qué tal vas? Genial. Esperaba encontrar el tesoro aquí, pero no podía ser tan fácil, ¿verdad? La historia de mi vida. Además, hemos visto eso de la constelación. Ha estado bien. La leche. Justo bajo esa cruz alta. Ahí nos quiere Iberi. Pues démosle el gustazo. Chicos, ¿cómo estáis? Eh, Sully. Vamos bien, pero... El tesoro está más cerca de la catedral de lo que esperábamos. Oh, señor. ¿Qué quieres que haga? Deja el motor en marcha. No tardaremos en volver. De acuerdo. Dime al tanto. Claro. Ojo, una patrulla. Los oigo. Me estoy poniendo de los nervios. Tienes que aprender a valorar estos descansos. ¡Están justo aquí! Sí, y habrá muchos más conforme nos acerquemos a la catedral. ¡Vale, ya voy! Vamos allá. Venga, te ayudaré a subir. Muy bien. Mierda. Estoy demasiado alto. Ya, espera un segundo. De acuerdo. Voy a comprobar esa estructura de madera de ahí. ¡Eh! ¿Aquí hay algo? ¡Vamos allá! Dios, cómo pesa esto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te doy. Una forma de subir. Eso aguantará hasta tu peso. ¡Ah! ¡Gracias! ¿No crees que los monjes construyeran esto? ¿Qué va? Es una especie de sistema de poleas. ¿Para levantar un montón de tesoros? Para levantar algo. No puedo creer que lo pasara por alto. Estábamos destinados a encontrarlo juntos. ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¡Ah! ¡Podemos trepar por aquí! ¡Voy para allá! ¡Me congelo! ¡Por aquí! ¡Ya veo! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Igual no ha sido buena idea! ¡Joder! ¡Eh! ¡Ten cuidado con la esquina! ¡Juego! ¡Ha sido alucinante! ¡Coge fuerzas! ¡Que aún no hemos acabado! ¡Tú primero! ¡Empujará el guante! ¡Cuidao! ¡Tú primero! ¡De acuerdo con la esquina! ¡Tar Yah! ¡Tarfan! ¡Suscríbete! 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 No hay sendero por el acantilado. Atajaremos por el interior. Me parece bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Cuidado, puede que tras la explosión sea inestable Oye Sam, ayúdame con esto ¿Y si es lo único que sostiene el túnel? Entonces me disculparé Muy bien ¿Ves? No hay problema Por una vez ¿Te parece lo bastante robusto? Suficiente Ten, especial cuidado con estas Me cago en todo ¿Te acuerdas de lo del especial cuidado? Gracias Vale, vale Todo Todo Chicos, la tormenta repunta ¿Cómo va? Estamos a punto de entrar en la cueva ¿En la cueva? Sí, puede que perdamos la comunicación un rato No te agobies Vale Te dejaré la luz del porche encendida Bien Te llamo pronto Lo logramos Vaya amigo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos ha dejado a Idri? Sí, por favor Eso sí La Shorban estaba al lado de esta cueva Sí, pero creo que somos los primeros en entrar Vamos Por aquí Menos mal que desayuné Ligero Mira qué estatuas de Santimas Escaleras talladas Mira Nathan Podemos confirmar que es una cueva pirata Ven Mira esto Está pringoso Aquí hay una manilla Bueno Tira Prueba tirar ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé ¿Perder la mano? Te pones un Garfio guay Anda, tira Un Garfio guay Vale Allá voy Pero tío Vaya, vaya Interesante decoración El paraíso aguarda para quien se muestra digno Al falso no le espera sino un designio maligno Sí Bueno, parece que Avery era mejor pirata que poeta Esto No es de Avery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata de Rhode Island Tomas Tío Sí, pero no puede ser él Sí, es claramente su símbolo Pero Tío murió atacando la misma flota que Avery Sí, es lo que dicen las historias Sí, realmente es la marca de Tío Eso significa que está implicado Pero... ¿Cómo? Ah, excelente pregunta ¿Quiénes crees que son esos tipos? Los falsos, imagino Creo que Avery o Tomas Tío intentan amedrentarnos Lo bueno es que somos cazatesoros curtidos Es lo bueno Ese puente parece tan seguro como los otros Bueno, ha matado hasta ahora Va bien, está aguantando, ¡vamos! ¡Ese puente no cumple las normas! Sí, las cumplen Las normas piratas Muy fuerte ¡Vamos! Por ahí no vamos a volver. Por lo menos no nos hemos caído en un hoyo o algo así. Hay otro interrumpo. Este me va a echar una manitura. ¡Dios! Una prueba tan compleja, ¿no? O un examen. Sí. Pues este te ha suspendido. Será mejor aplicarse. Hay algo en el fondo. Es un cubo. Ah. Vale. Cubo hielo. Muy bien. Pásamelo. Lo devolveré a esa especie de rueda gigante. Veamos qué hacen estas ruedas. Vale, creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí. Me parece que estamos mirando a Jesús, al buen ladrón Dimas y al ladrón Chungo Gestas. Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas. Por lo que la negra es Gestas. Por lo que la negra es Gestas. Vamos a encontrar la cruz de la cruz. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, debe de ser eso Voy a ver ¿Voy? ¿Le vas a dar tú al interruptor? ¡Gracias! Seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados Pues no es muy difícil Puede que no sea la única ¡Gracias! Eh, ven, te subiré hasta ahí arriba Voy Vale, supongo que tenemos que subir a ese puente roto Bien visto, veamos cómo subir ¡Sigueme! Desde luego, no lo ponen fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil con todos los puentes y pasarelas sin romper Creo que llegamos unos siglos tarde A ver, ¿qué hay aquí dentro? Aquí el techo está abajo Cuidado con... Tendré cuidado con mi... ¡Uy! ¡Calla! Por aquí Tal vez por aquí Veo un poco de luz por aquí ¡Gatacumbas! ¿Tienes lógica? Estamos bajo la catedral Y no podemos ver Vamos a abrir ¿Nada reseñable en los dormitorios? Solo unas lápidas con inscripciones curiosas ¿Terminasteis de cavar en la sala de reunión? Sí, señora. Las zonas del noroeste están abiertas ¿Y las del perímetro sur? Aún no. Tardaremos un día en llevar la grúa Nadine Ocupaos de eso. Mientras saber qué encontráis sin ella Enviaré a un par de hombres para allá Bien Rafe, ¿ha habido suerte con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada Sí, señora ¿Lo has oído? ¿Han encontrado una zona anexa bajo la catedral? Lo sé ¿La has visto? No. ¿Por qué? Porque cuando terminaron De encontrarla No quedaba mucho Mis hombres han sido generosos con la dinamita Son como una manada de toros en una cacharrería Pero han progresado más en dos días Que nosotros en meses Progresado No puedo analizar escombros Vale 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 Gracias Les diré que te pidan permiso antes de hacer algo drástico O diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado No, ya no podemos esperar sentados Con el debido respeto, creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú Lo hemos intentado a tu manera Una mierda ¿Llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos? No Quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta La misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas La subasta era la forma más limpia de tener la luz En vez de hacer caso a mi instinto Te lo hice a ti Y ahora tenemos competencia No esperaba que se presentara ¿O querías atraerle? ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que le necesitas? Y quizás sí Por eso estoy harta de hacerlo a tu manera Si el tesoro está aquí, lo encontraremos Y si no... Será hora de pasar página No es personal Claro Te avisaré si encontramos algo Sigamos antes de que se carguen el tesoro O empiecen a liarse Espera ¿Y si ella tenía razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rafe intenta sonsacarte Mientras no nos saquen ventaja da igual No importa ¿De qué zona anexa estarían hablando? Tiene que ser alguna cámara lateral Porque aquí no hay nadie más ¿Te hagas caso? Está un poco alto para saltar A menos que tengas una cama elástica Me la dejé en el jardín Ah, no Espera ¿Tienes una cama elástica? Ojalá No, 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 no No, no, no ¡Gracias! ¡Segundo! Aparece en una cama. Muchas gracias, buen señor. Bueno, sin duda nos estamos acercando a la catedral. Tengo que decir que esto es bastante más sofisticado de lo que esperaba. El puente no sirve. Hay que buscar otra forma de cruzar. ¡Que sea lo que Dios quiera! Menos mal que no pesas más que la caja. ¡Vale! Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto. Funcionará. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién necesita puentes? No sé, a mí no me molestan en sí mismos. Bien, podemos ir por aquí. ¿Y cómo cruzamos? ¡Por aquí! Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a pedazos. ¡Mierda! Mira alrededor. ¡Mierda! Esto ha tenido que ser otra prueba, pero todo se ha hundido en el mar. Pues creo que la prueba ahora es saber cómo pasamos al otro lado. Esa especie de balancín de madera de aspecto superseguro valdrá. Hay que probar. Vale, a ver si hay suerte. Vale, a ver si hay suerte. No, no. No. No, no. Esa parte de atrás, miro. Espérate, me voy a bajar. No. 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 Lo conseguí. Muy bien. ¿Y lo qué? Comprueba toda la maquinaria. Se hace valorar el esfuerzo empleado para cambiar una de estas trampas contadas. No te pases. ¡No, no! ¡No, no! Comprueba toda la maquinaria. Se hace valorar el esfuerzo empleado para cambiar una de estas trampas mortales. No te pases. No me pases. Si es una barraquina de la gente. ¿Suerte? Sí, dame un segundo. Vale, encontrado una forma de bajar el balancín. Excelente. ¿Qué? ¿Presa más que yo? Estoy muy seguro. Lazy. Vamos allá. Oye, buen tiempo de aire. Leches. Te pico. Ya, gracias. Otra prueba superada. Llegados a este punto, prefiero una trampa mortal. Llegados a este punto, espero que esto sea el final. Vale. Se ha pasado un poco con las estatuas. ¿Por qué decorar un lugar con un tesoro enterrado? O crear pruebas elaboradas. Nunca me acostumbraré. Es otra cruz. Y esta tiene algunas joyas incrustadas, ¿no? Espera, no la toques. ¿Por qué? Mírala. Es lo único valioso de esta cueva. Ya. Es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Vale. Así que... Tienen que ser las monedas. Monedas. ¿Estamos seguros? Sí, bastante. Bastante tendrá que valer. Solo... Solo una. Avaricia. Lo pillo. Que no sea una trampa. O la falta de ella. ¡Oh, ya! ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Esta estrella. Es Kings Bay. Eso es. Cabronazo. Juega con nosotros. ¿A qué te refieres? Avery. Nos toma el pelo. Se suponía que ya estaba. ¿Dónde está el puto tesoro, eh? O sea, Kings Bay. Genial. ¿Y ahora qué? ¿El polo norte? ¿El espacio exterior? Nathan. El paraíso aguarda para... ...quien se muestre digno. Estaba reclutando. ¿Quién estaba...? Avery. Estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? Mierda. Caballeros, sois muy escandalosos. Soltad las armas. Despacio. Te debo una de la última vez. ¿No te bastó con tirarme por la ventana? Rafe. Ven, Rafe. Estoy en el cementerio. Nadine, han estado aquí. Los tengo delante ahora. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral. Sigue los agujeros. Voy para allá. Y sé buena. No los mates aún. Date prisa entonces. ¿Kings Bay? Sí, pero... ¿En qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... Solo hay dos personas que os pueden decir cómo usarla. Lo adivinaré. Vosotros. ¿Puedes dejarlo en manos de Rafe si no te importa esperar? Lo siento, chicos. No he venido a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Técnicamente, un crucifijo es una... Cruz que... ¿Sabes? Da igual. ¡No lo toques! ¡No! ¡Esperantes! ¡No! ¡Vamos! ¡Sol de ahí! ¡Te cubriré! ¡Voy! ¡Estoy bien! ¡Espección! ¡Aquí va a ser! ¡Está en la mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y no te levantes! ¿Cuál es el plan? ¡Está en proceso! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Hay que subir para caído! ¡Vamos allá! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos allá! ¡No se puede. ¡Av hangar a pesar! ¡Vamos! Volte de Niño... Hemos agitado el abispelo de lo lindo, ¿eh? Sí, lo hemos agitado, golpeado y prendido. ¡Todo demasiado cerca! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, Nate! ¡Puedo oír los fuegos artificiales desde aquí! ¡Qué pasa? Esto es una larga historia. En resumen, sácanos de aquí y es una puta. Tendremos nada. A matar. TendremosLuLu Wilco. ¡Mire, ten reverto y presar! Ya estamos, ¡vámonos! ¡Joder, Sam, francotirador! ¡Francubierto! 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 ¡A ellos! ¡Nada ese capito! ¡Francubierto! ¡에ées! ¡En la cambio! Francuboso! ¡Hey! Oye, chico, no hay sitio para aterrizar aquí. ¿Puedes ir al agua? Sí, bájala. De un modo u otro llegaremos. ¡No! ¡Un poco, sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Por supuesto! ¡Acabo! ¡No decía Víctor que encima era estupendo en esta época de araña, pero que es una mierda! ¡Sigue bajando hasta que toquemos el agua! ¡Sup! ¡Aquí abajo! ¡Olvídate de ellos! ¡Sigue moviéndote! ¡Mierda! ¡Hay que sobrepasar a esos tíos! ¡Mierda! ¡Hay que sobrepasar a esos tíos! ¡Nos es! ¡Vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.